Buenos días, gracias por acercarse al municipio y poder difundir lo que hicimos el día domingo la carrera de Maya, como todos saben si bien nos tocó un día de mucha lluvia pero bueno, a la competencia la hicimos igual primero de todo quiero agradecer a la cooperadora de Jardín 905 y a su docente que hicieron un trabajo excelente porque se comieron toda la lluvia durante toda la carrera así que quiero destacar eso y felicitados obviamente a la familia de Marquez de parte de Mercedes y su bebé que nos acompañan en toda la carrera también y bueno, y a los empleados municipales que sin ellos esto no se puede realizar porque hicimos un trabajo desde las 7 de la mañana hasta que se largó la carrera desde 10 de la mañana con la parte de exposición de estática y demás y organizar todo lo que es el corte del circuito y demás con respecto a la parte que nos toca a nosotros la parte de puesta en escena desde el municipio hemos hecho un gran esfuerzo como todos los años de la puesta en escena, de la consecución de Porchil de premiación, de hora de obrero y todo lo que refiere a la carrera como todos sabían, nosotros hicimos una inscripción de 100 pesos para los que competían los 8K y 50 pesos para los que caminaban en esa parte de la parte de inscripción estuvieron todas las docentes afectadas a la inscripción y a la cobranza de la carrera hemos recaudado una suma importante tanto como para la cooperadora como para dos atletas que habíamos mencionado con anterioridad Julián Lamarque y Fabián Mendoza dos atletas de nuestra localidad que compiten durante todo el año por distintas ciudades y provincias así que estamos muy contentos por esos dos atletas que nosotros con este evento podemos buscarle una ayuda económica siempre digo lo mismo necesitan mucho más pero nosotros lo que podemos brindar desde la dirección de deporte es este pequeño aporte así que le voy a invitar a la secretaria de gobierno a Mónica Herrero para que le entregue este sobre para la cooperadora del Jardín 905 la suma de 4.800 pesos que seguramente tanto Marcela o Gaby nos pueden informar donde será volcado el dinero muchísimas gracias la verdad por colaborar con este evento deportivo como todos los años hace el jardín con toda su comisión y la gente y los papás que ahí apoyan y bueno realmente es muy importante porque nosotros solos no podemos todo entonces integrar al deporte a la escuela y a la solidaridad y también ayudar a distintos deportistas carmeños que nos representan fuera de nuestra ciudad realmente es muy importante y bueno es la sexta maratón o sea que realmente ya también es como que va formándose en un clásico en el mes de febrero la maratón así que bueno una vez más muchísimas gracias bueno el segundo término es para Julián Lamarque la suma de 2.400 pesos se va a recibir su hermana bueno Julián bueno se encuentra trabajando y mamá de Maya así que y por tercer lugar Fabián Mendoza la suma de 2.400 pesos también bueno que se encuentra trabajando juntamente con su esposa y va a venir pero también están trabajando no se pueden acercar así que bueno de esta forma quedó culminado en la entrega del dinero a correspondientes familias y a la cooperadora así que bueno agradecidos y bueno si quieren decir algunas palabras a las chicas los micrófonos están disponibles yo agradecida al municipio a vos Sergio y acá a Marcela a toda la gente cooperadora porque la verdad que nos han apoyado en todo y bueno como dijo Sergio se mojaron todas y estuvieron en la vida en la tía gracias bueno no yo solamente quería decir que además de esto que es monetario nuestro aporte tiene que ver con lo efectivo porque Maya fue alumita del jardín así que todas las maestras de aquella época la tenemos muy muy presente y las señoritas nuevas se plegaron enseguida de esta movida hace tres años que venimos colaborando así que estamos más que felices de acompañar y de reconocer así un recuerdo ¿no? hacia una personita que ya no está con nosotros y acompañar a Mercy y a toda su familia a Camila que está en el jardín a Kenia que ya va a ir al jardín también así que bueno gracias a todos y la verdad que la pasamos muy bien nos sentimos muy muy tranquila porque hubo una organización previa y cada uno sabía lo que tenía que hacer lo que tenía que contestar así que fue un placer un placer aguado pero bueno muchísimas gracias 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 gracias